Hola que tal mis queridos amigos pues fíjense que de seguro que tú tienes unos tenis que te gustan muchos y no sé por qué rayos se te rompen de esta manera pero si vienes aquí a reparadora de calzado el cometa tenemos la solución perfecta le vamos a cambiar toda la telita trasera de esta manera con costura volteada para que se vea lo más original que se pueda porque pues bueno no tenemos la maquinaria que es la que hace calzado nuevo en este caso tenis nuevos pero le hacemos la lucha todo lo mejor que se pueda aquí el que se va a aventar esta chamba es el maestro víctor que ya saben que es de los nuevos integrantes de aquí del grupo el cometa pero la verdad que es muy minucioso y es muy efectivo para este tipo de trabajos el maestro víctor es este importado de tierras lejanas si tiene poco trabajando con nosotros pero pues dice que está muy a gusto y chambiando y chambiando día a día entonces aquí vean ya ya le quito la telita y en este momento la va a empezar a presentar de esta manera para poner para hacer el corte preciso para que para que salga a la perfección y aparte no se desperdicie lo menos de material que se que se lleve y ahí mira haciendo el trazo perfecto de este maestro víctor que es este muy 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 detallista para ese tipo de chambas acuérdate que estamos en la alcaldía magdalena contredas al sur de la gran ciudad de méxico si quieres nos puedes mandar tus tu calzado primero nos mandas al whatsapp que te vamos a dejar aquí abajito ahí está esta chica cristi contestando día a día entonces le mandas una foto de lo que quieres reparar o un vídeo de no más de 30 segundos y ella te lo va a empezar a cotizar ya si estás aceptando el presupuesto no lo si quieres puedes venir personalmente mandarlos en un uber o mandarlos por paquetería si eres del interior de la república sin problemas de cualquier paquetería llegan aquí a la reparadora e inclusive ya nos han llegado hasta envíos internacionales de texas de california nos han llegado para hacer para hacer reparaciones y obviamente las las regresamos también por el mismo medio por por paquetería entonces ya que nos lleguen aquí al al cometa te los reparamos y vámonos a retache te mandamos un vídeo previamente como te quedó tu calzado y así es el mecanismo para que puedas enviar tu calzado porque luego muchos es que yo no soy de ahí yo soy esto estoy muy lejos o simplemente están aquí en la ciudad pero de polo a polo y pues la ciudad de méxico es sumamente muy grande y con el tráfico que hay tremendamente vean ahí ya se le va viendo la cuadratura a estos bonitos tenis que ya van quedando más chévere aquí el mesovic le va le está quemando la puntita para volverle a poner la agujeta pegamento chingón ya sabes es protagonista de todos nuestros vídeos ahí entrando en acción por supuesto que también ya sabes que lo tenemos de venta aquí en el mostrador bien pegamento chingón a wiwis como dice su palabra pega padrísimo entonces vean ahí como el maestro big se está aventando esta china es nuestra talonera volteada así así le llamamos este aquí lo bueno es que la esponja que está adentro como puedes ver pues sigue ahí intacta entonces fue un poquito más fácil para que quede pues igual de suavecito igual de acolchonadito vean esas manos chambeadoras del big como lo va haciendo poco a poco también te recuerdo que tenemos muchas cosas de venta en mercado libre aquí también te voy a dejar el link para que compres lo que más te guste y para el aseo y boleado y pintado del calzado de chamarras de piel portafolio cinturones ahí tenemos muchas cosas de venta te digo aquí te dejo el link para que le des clic y te vayas para allá de volada también estamos ya muy 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 contentos porque ya llegamos a un millón de seguidores que eso nos hace sentir súper vean telita nueva plantilla nueva una la chulada que bien están quedando estos tenis que ya la verdad se veían bien feos ya estaban para la basura pero mira aquí estamos al favor del reciclaje del calzado y ya quedaron chuladas y le puso también su suelita y vámonos recio papá vean nomás que chulada se hacen trabajos no milagros síganos en redes sociales comenten compartan adiós